El 2 de marzo de 1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación la modificación al párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado otorgará concesiones o permisos a lo que respecta a la comunicación vía satélite y a los ferrocarriles. En pocas palabras, comenzaría el proceso de privatización de la empresa de ferrocarriles nacionales. Como una tapadera de lo que estaba a punto de suceder, se comenzaban a pronosticar proyectos que podrían sustituir al tren mexicano. En 1997 surgió un proyecto del que tal vez hoy nadie, absolutamente nadie ha de recordar. Considerando que una de las bases de la privatización de la empresa era otorgar concesiones a diversas empresas particulares para que éstas operasen las vías, así como sus locomotoras y establecimientos, se pretendió hacer el rescate de una de las vías de tren más importantes que tuvo la ciudad en su momento. El rescate de la vía del ferrocarril México-Cuernavaca para colocar un transporte diferente. El ferrocarril de Cuernavaca para entonces ya presentaba muchos problemas para la ciudad, desde accidentes en las intersecciones a causa de conductores irresponsables, la invasión de personas que asentaron su vivienda en las cercanías de las vías y la poca rentabilidad de la ruta debido a la baja demanda de pasajeros, darían por finalizado el servicio en este derrotero. En contraste, en los 90 se renovaría la imagen de un cansado trolebus. El departamento del Distrito Federal plantearía la posibilidad de adquirir unidades nuevas para el servicio que ofrecía en la capital, para, posteriormente, sacar de circulación algunas unidades que operaban incluso desde los 50. Los 90 fue la etapa en la que la red de trolebuses presentaba un servicio destacable en la capital. Al mismo tiempo, el ferrocarril mexicano ya agonizaba dentro del desarrollo significativo de la ciudad que tuvo con el pasar de los años. En 1997 surgió el proyecto de trolebús, que precisamente correría a través del derecho de vía que tenía Ferrocarriles Nacionales de México, cuya ruta era Buenavista-Cuernavaca. Con el propósito de hacer una transición a la modernidad de un viejo y subutilizable ferrocarril a un modesto sistema de trolebuses perteneciente a los transportes eléctricos del Distrito Federal. Con el nombre de Adiós al Tren, Bienvenido Trolebús, el proyecto impulsado por el Departamento del Distrito Federal mediante un convenio con la Paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México surgió con la necesidad de tapar un poco lo que una privatización del servicio de trenes se avecinaba. El trolebús que se plantaba pretendía comunicar a la delegación Magdalena Contreras con la estación Cuatro Caminos del Metro. La nueva línea de trolebuses tenía como objetivo atender la demanda de transporte que se presentaba en la zona poniente de la ciudad que básicamente era cubierta por microbuses y colectivos. Cabe señalar que para esta fecha ya no existía Ruta 100 y el servicio de camiones era ahora administrado por concesiones otorgadas por el entonces Departamento del Distrito Federal. Nacionales de México habría cedido el derecho de vía entre el tramo correspondido de Polanco hasta la estación de ferrocarriles de Magdalena Contreras. De los 24 kilómetros que en total cubría la ruta, 20 pertenecían a lo que alguna vez fue el ferrocarril a Cuernavaca, mientras que el resto pasaría a ser de vialidades existentes. La ruta contaría con paradas fijas cuyo nombre y ubicación serían los siguientes. Cuatro Caminos San Joaquín, Homero, Reforma, Palmas, Alencastre, Constituyentes, Observatorio, Camino Real de Toluca, Calle 4, San Antonio, Chilpa, Francisco Miranda, Barranca del Muerto, Las Águilas, Desierto de los Leones, Avenida Toluca, Olivar de los Padres, San Bernabé, San Jerónimo, Luis Cabrera y Magdalena Contreras. El 16 de junio de 1997 se realizó un último recorrido en tren sobre esta vía en medio de una emblemática ceremonia para, inmediatamente, poner en marcha las obras de colocación del trolebús. Con una inversión de 300 millones de pesos, el acuerdo entre el Departamento del Distrito Federal y Ferrocarriles Nacionales de México daría paso a un nuevo medio de transporte moderno, barato y ecológico. Las estaciones serían tipo para buses, similares a los ya colocados en toda la ciudad. Por ser el derecho de vía del ferrocarril, el trolebús recorrería en su mayoría un carril exclusivo, tal y como hoy lo vemos en los corredores cero emisiones. Se buscaría adquirir 55 nuevas unidades con la última tecnología y, finalmente, reducir los tiempos de traslados entre un punto a otro. Asimismo, comunicar directamente a la delegación Magdalena Contreras, cuyo lugar ha carecido de un servicio de transporte eficiente en toda su historia, con una estación del metro importante como lo era Cuatro Caminos, que día a día se convertía en una de las más utilizadas de la red. Las nuevas unidades de trolebús transportarían a 42.000 usuarios diarios en un horario de servicio que sería de las 7 de la mañana a las 22 horas todos los días. Con el proyecto de trolebús, también se realizaría la ampliación de los carriles del periférico en el tramo del Museo Tecnológico al viaducto. Además, contaría con áreas verdes y se modificaría ampliamente la imagen urbana de la zona poniente. Se esperaba concluir a tiempo la colocación de los nuevos trolebuses. La primera etapa entre la terminal Cuatro Caminos y la avenida de Las Palmas estaría lista en medio año. Asimismo, el tramo restante que llegaría hasta el pueblo de la Magdalena Contreras se concluiría en marzo de 1998. Pero eso nunca pasó. Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, organismo público descentralizado que operaría la línea de trolebús, argumentó que el proyecto ya estaba concluido y que solo estaba en espera de que sea aprobado por el gobierno de la ciudad. A pesar de que el ferrocarril de pasajeros ya no brindó servicio como tal después de haber realizado su último recorrido, las vías nunca fueron removidas. El tren siguió pasando por ahí, aunque solo para transportar mercancía. De hecho, se dijo que los dueños de las empresas a las que se les abastecía mercancía a través del ferrocarril se opusieron ampliamente a remover las vías. ¿Qué fue lo que causó el desinterés de colocar el trolebús? En diciembre de ese año, cuando ya había entrado la nueva administración de gobierno en el entonces Distrito Federal, el proyecto, se dijo, no sería viable. Los altos costos que significaba instalar una red de trolebús en lo que anteriormente era el ferrocarril a Cuernavaca, además de la poca rentabilidad que manejaría la ruta, harían que esta no se llevase a cabo. No era posible instalar una red de trolebuses en el derecho de vía del tren, por el estrecho camino por el que se pretendía colocar. Además de que sus paradas estarían aisladas. En pocas palabras, no se ubicarían en puntos de afluencia importantes. La promesa de poner trolebús en la antigua vía del tren no se realizó. En lugar de eso, vimos a gente instalando su vivienda en los alrededores de las vías, así como la peligrosidad de transitar en estos espacios. El proyecto de trolebús resultó un fracaso. Tras el fallo de imponer trolebús en el derecho de vía del ferrocarril a Cuernavaca, se buscaron varias alternativas para rescatar dichos espacios. Pasarían siete años para que, en el mismo trazo, se colocara la primera ciclopista de la ciudad en el derecho de vía correspondiente al antiguo ferrocarril a Cuernavaca. El proyecto de trolebús surgido en 1997 sería una tapadera política, que intentaba ocultar el sol con un dedo la privatización de ferrocarriles nacionales de México, cuyo proceso había iniciado un año antes. Hoy, aquel proyecto de trolebuses que se planteó alguna vez entre la Magdalena Contreras y el toreo de cuatro caminos, es recordado por unos cuantos a los que se les prometió un transporte barato, eficiente y ecológico. Un transporte del que solo existió en unas cuantas palabras. Gracias por ver el video.